Como las alas al viento yo le leo a Dios mi corazón Y a ese Dios que vive y me llena de su amor Como las alas al viento yo le leo a Dios mi corazón Y a ese Dios que vive y me llena de su amor Ayúdame, ayúdame, ayúdame Señor a caminar Ayúdame, ayúdame, ayúdame Señor a caminar Ayúdame, ayúdame porque creo en ti Señor Porque pienso que el hombre fuera de ti no vive No tiene esperanza y se encuentra perdido Ayúdame, ayúdame, ayúdame Señor a caminar No quiero volver, lo saben mis zapatos No quiero pedir, lo saben los ingratos Quiero que aparezcas, quiero verte cerca Quiero merendarte al sol No quiero pelear, lo saben los cobardes Quiero celebrar, lo saben los que arden No quiero olvidarme, no quiero escaparme No quiero pensar que fue un delirio Yo te quiero matar y no lo sabe nadie No lo sabe nadie Te quiero matar de amor Y no, no lo sabe nadie Nadie, nadie puede ilucinárselo Muchas gracias A la paz y no la guerra No me gustaría pensar que fuera tu amor